Enamorados y felices por su amor, así protagonizaron su esperado primer baile como esposos, los novios Cecia Velázquez y José Miguel Paz. Tras el emotivo brindis, comenzó la rumba, amenizada por la agrupación La Versátil. Un ambiente de alegría imperó en la recepción donde los invitados congratularon a los recién casados y aprovecharon para compartir y degustar lo mejor del gourmet local. Los novios además hicieron el posado oficial, para perpetuar el glamour nucial para el recuerdo. ¡Gracias por ver el video!